Tal vez la cosa hoy no me salga bien, pero mañana es otro día de nuevo lo intentaré Pondré las ganas y esfuerzos, sé que yo no venderé, mi culo al puto comercio, mi blanco defenderé Tal vez la cosa hoy no me salga bien, pero mañana es otro día de nuevo lo intentaré Pondré las ganas y esfuerzos, sé que yo no venderé, mi culo al puto comercio, mi rabio defenderé Yo no me vendo, ya sabes quién coño soy en esto, el sabio ha llegado, puto underground directo Me ofrecen cash por cambiar el rumbo de estos versos, yo prefiero no ganar un euro, solo tu respeto Suéltame el ritmo que yo pongo a todos rectos, falso imitador, yankees en exceso Yo soy el maestro, inyecto al tempo, versos frescos en cerebros perversos de estos Chicas y chicos me da igual el sexo, abran bien sus timpanos, vengo arrasando hace tiempo Soy el top 10, tu sostén, lo suelto, ven con sabio express, es un tren violento Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy vamos a aprender a lanzar una falta de rabona Es más sencillo de lo que parece, ¿vale? y a la vez complicado Bueno, os voy contando, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tan solo podremos hacer esta ejecución con Cristiano Ronaldo Y desde esa zona que os marco ahí en rojo El siguiente paso que será mover el ángulo de dirección hacia el lado izquierdo, ¿vale? Lo más cerca del palo que podáis, lo que pasa es que si lo arrimáis demasiado se os irá Porque cogerá bastante efecto hacia ese lado izquierdo Posteriormente, a la vez, al mismo tiempo, ¿vale? Tocamos, pero tocar significa llegar a rozar, ¿vale? el botón O sea, menos de un cuartito de barra, ¿vale? lo menos que podáis El botón de centrar, el botón que tengáis para centrar Como norma general en clásico, X en Xbox, cuadrado en Playstation A la vez, a la vez, que mantenemos el joystick izquierdo hacia la derecha, ¿vale? O sea, al mismo tiempo, ¿vale? Tocamos el botón y clac, giramos el joystick izquierdo hacia la derecha Y bueno, pues ya estáis viendo como marcamos ese tremendo golazo, claro que sí Bueno, esto quería dejar bien claro, ¿vale? Que tenéis que tener un poquito de fortuna Por ejemplo, pues si os ponen jugadores debajo de la barrera Pues lógicamente, o prácticamente seguro, no os va a funcionar Si os mueven mucho la barrera, pues quizás tampoco Aunque si os la mueven un poquito, no importa, ¿vale? Pero si os la mueven mucho, quizás tampoco No importa si la barrera salta No importa tampoco Importa que os coloquen más jugadores delante de la barrera ¿Vale? Todo eso va a ser lo de menos No va a importar, no va a afectar en nada nuestro lanzamiento Lo que sí, tener claro eso Que tiene que ser desde esa zona Tan solo con Cristiano Ronaldo Y además Que no nos coloquen jugadores debajo de los paros Bueno, espero que os haya gustado Espero que os haya servido Espero que más de uno de vosotros consiga meter un gol así Que ya digo que para nada es fácil, ¿vale? Primero porque tiene que ser en una zona muy concreta El lanzamiento de falta Segundo porque hace falta jugar con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que seguramente en Ultimate Team Pues la mayoría de vosotros no lo podáis tener Y bueno, y tercero porque Es complicado, ¿vale? Hacer ese movimiento a la vez Y que os salga el lanzamiento de Rabona Pero bueno, para eso está el campo de entrenamiento Nada más chicos Espero lo dicho, ¿vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis, like, favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chau, chau Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal!